Gracias por ver el video. ¿Para quién? ¿Para quién tú grabas? ¿Para mí? ¿Seguro? Claro. ¿Y por qué tu cámara dice Policía de Puerto Rico? ¿Se dice o dónde dice? ¿No lo dice ahí? ¿Dónde dice? ¿Quién es el dueño? ¿Yo? Enséñame la cámara, dale vuelta y abre aquí. ¿Dónde dice? Abre ahí, abre ahí, deja ver la placa que dice ahí. ¿Qué placa? La que tienes dentro de la cámara, no mientas. Un momento. Enséñale que ya la grabé, si ya la grabé. Pero no tienes placa, pa. Está bien, pero no tienes placa. Ok. ¿Y para qué vas a usar este video? ¿Para qué es este video? ¿Este video? No sé. ¿Para mí? ¿Para mí? Sí, que es el video. Sí, que es el video. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.